¿Qué pasó muchachos? Aquí nuevamente con uno de los segmentos que tanto les gustaron a ustedes que viene siendo Prisulka de chistes Pues aquí nuevamente, aquí estamos mi compadre el Haku ¿Qué tal esa banda? Mi compadre el Alex Ya saben Y mi compita el Bibi Es que si yo compito Mi companocha el día Panocha, panochón Estamos aquí pues celebrando lo que es Semana Santa Y pues prácticamente estamos aquí improvisando nuevamente unos cuantos chistes para ustedes Que tanto disfrutaron la semana pasada Esta vez no los vamos a editar porque Si hubo unos 20 chistes que Haku se contó Que disfrutamos Son los buenos chavos Son los buenos Pero mira, ya le quitamos la restricción de edad Ya lo puedes ver, ya te puedes ofender Pero no vayas a comentar ninguna pendejada Y que empiece Haku, ¿no? Yo creo que sí Es obvio que tiene que empezar el más sacrílego de los peretos El más hereje El más hereje Échale No sé tan hereje, bueno Pero va, chiste Chiste Te cambio uno de 10 por dos de 5 Dos curas hablando de niños Estamos bien, chiste Empezamos De aquí para abajo De aquí para abajo, señores De aquí para arriba, chavos No, ya tenía uno de un güey Ya no puede llegar tarde a su trabajo Y dormí Y lo pasaba Y se le descompuso el carro Y ese güey estaba Y así estresado Y dije Por favor Dios, mándame un taxi Dios mío ¡Taxi, por favor Dios! Te lo juro que Si me mandas un taxi Ahorita ya no voy Ya no me voy a portar mal Ya no voy a tomar Por favor Dios Y eso va a llegar mi taxi Y dice No, voy a tirarleón Ya llegó uno Eso es bueno, eso es bueno No tan fundable Como este Güey ¿Tú sabías que las monjas Les decían pingüinos, güey? ¿Por el traje? Por el traje, güey Pero lo que no sabías, güey Es que los pingüinos Pueden volar, güey Hasta No sé, güey Unos siete metros, güey Dependiendo del ángulo Y la fuerza de la patada No No maltraten a los pingüinos, chavos No, no Al menos con uno más light ¿Por qué los niños distraídos? Los niños que son muy distraídos Los llevan a la iglesia Porque de ahí salen bien abusados Uy, ¿por qué? Güey, güey A eso nos atenemos Haciendo esta sección A ver, fíjate Están En la En la última cena Todo Jesucristo Y los apóstoles ¿Quién quiere más vino? Sí, no Fíjate lo que quieran El Jesucristo O sea, casi una Una bolsita Así Trece líneas Somos doce Y él son trece Son trece Trece personas Hace las trece líneas El Jesucristo Se chinga las trece líneas El güey solo Y le dice el jugo a esa Pedro ¿A poco tú no lo venderías Por veinte monedas? No Me acordé de uno Ahorita que estás hablando De estas mamadas No mames No, ¿para qué le pasa lo mismo? Estás de cuenta Pues están en la última cena ¿No? Acá Uno de ustedes Me va a presionar O sea, sí Le dice Pedro ¿Seré yo, señor? No No, señor No, señor No ¿Seré yo, señor? No, señor No, señor Tú das discariote ¿Seré yo, señor? ¡Seré yo, señor! Eso es bueno, eso es bueno Lo voy a punar, pero es bueno ¿Cuáles son los tacos Que no le gustan a los niños? ¿Cuáles? Los tacos al pastor Y la opinión de Haku Pertenece a Edith Solo a él El Broca No se hace responsable Por lo que diga Y vienen con extra Longaniza De maciza De cabeza Chupan ¿Por qué el cura murió Abierta? Ay, este Ya ni quiero preguntar ¿Por qué? ¿Por qué se quedó esperando La venida del señor? Ay, güey No de delincuencia ¿Cuál es el café más peligroso? No ¿El café más peligroso? ¿Cuál? El expreso Esa está bonita Esa está bonita Está bueno Está bueno Tú sabes que En Hawái, güey Cuando vas de vacaciones No te hospedan Te alojan Eso está bonito, güey Eso está bonito No mames Fíjate Ahí te va Este Este me gusta mucho Es de De unos sapos De unos sapos Que están en las vías Del tren Y cada que pasa El tren Nos hace mierda Todos, güey Porque pues ahí viven Y entonces Hacen una reunión Y el jefe sapo Les dice ¿Saben qué? Estoy hasta la madre De que cada que pase el tren Nos haga mierda Todos Tenemos que hacer algo Tenemos que Revelarnos Ante Ante el tren Y a Volcarlo Todos Vamos a Hacer ejercicio Vamos a A comer un chingo De insectos Vamos a ponernos Bien mamados Y cuando pase el tren Voltearlo A la chingada Descarrilarlo Hacer algo Todos Todos Simona Simona, güey No, pues se ponen A comer insectos, güey Ahí los ves haciendo así Ejercicio, güey Se meten al gimnasio Comen insectos Se ponen así Pichos cuadritos, güey Caminan en dos patas Bien mamadotes, güey Como los vale el toads, güey Aquí ya salen Y Y los güeyes Tienen a un vigía A ver tú De vigía Ponte allá Y nos avisas Cuanto llegue el tren Vas a estar todos listos Pasaron ya meses, güey Y los güeyes Estaban bien mamados, güey Bien chingones Ya listos Para descarrilar el tren Entonces Eh, ponte vigía Ya va a pasar el tren Hasta ahora Tú nos avisas Todos en posición El jefe Lo sapo A ver tú Ponte allá en el tren Tú en las vías Tú acá En cuanto pase Lo volteamos Vigía ¿Cuánto falta? Veinte minutos, señor No, Simón A ver Todos a sus posiciones Acomódense uno En cada riel Todos así Acomodados En cuanto pase Lo voltean ¿Cuánto falta? Cinco minutos, señor Oh, no mames Ahí viene Pónganse vergas Tú acá 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 Y no sé qué Los güeyes bien mamados En la orilla Allá enfrente ¿Cuánto falta, vigía? Treinta segundos, señor Ahí viene Rápido Yo estaba esperando Otro final Vete a la ver ¿Qué es lo que le pasa A Stephen Hawking Saliendo de un edificio En llamas? No mames ¿Ve qué? Se vuelve un Hot Wheels Terra no hay todo Los calles son fáciles Terra no hay todo Terra no hay todo Los güeyes que llevaron A su compa A perder la virginidad A una petería Pero Es que esos güeyes Llegaron así Eran tres Eran dos Y ese güey Y pues ya llegando ahí Le dicen a la barota Eh, dale A mi compa Dice Primerizo No tienes ahí Una Una muñeca inflable No pues si Ahí hay una Ah, pues mira Danos dos a nosotros Y dale la muñeca inflable A ver cómo le va No, sí, está bien Y pues ya se suben Cada uno En su cuarto Terminando Pues todos se van Y se miran Y ya se Se juntan Afuera del lugar Están encontrando Sus anécdotas Dice No, dice A mí no Se me paró Dice Andaba bien pedo Y valió madre ¿Y a ti cómo te fue? No, pero tú El poquito peor Te bajaste a madre Como una más grande Que la mía, güey El poquito peor Dice Y a ti ¿Cómo te fue de carral? Dice No Dice A mí me tocó Una bruja Se ha chingado Una bruja Sí, le mordí una chichi Se fue volando Ay, no Fíjate Yo tengo Yo tengo Un igual De un güey Que va Hacia un prostíbulo Pero era pobre, güey Pobre Y le llega Y le dice No, pues es que A ver Quiero ver Que me puedo coger Y No, pues a ver Mira el catálogo Que iba viendo Besos 900 O sea Entre más le iba dando vuelta Más iba empincheciendo Güey El catálogo Hasta que No, pues ya llega así Casi 200 baros Y le dicen Eh, pues cuánto trae Pues tengo 50 baros Ah, ching Güey Una gallina Ah, cabrón 50 baros Y le digo Ah, pues se coge la gallina Entonces A la semana Quintas Dice Quiero otra vez Hacer Pues tiene unos 50 baros Pues que tiene Ah, este Pues vengo a ver Qué me ofrece Ah, pues tengo 50 baros Nada más No, pues mire Saben que Ahorita tenemos Una Una función Por 50 baros Es una cabina Se abre el telón Y usted ve ahí Un video o algo Ahí Bueno, pues ya Está bien Pues se mete ahí A la función Y hay varios Varias personas Así tipo Ya en el cine No están viendo la función Y ven a Dos viejas Cogiendo Y salud Y salud Y salud Y salud Y salud Navarro Es lo que me estoy Chingando Y si Hubieran venido La semana pasada Vimos a un güey Cogiendo Una gallina Chingando 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 No saben ni qué es eso Dice Mira, quiero que practiques Primero antes de hacer eso A veces ese árbol Que está allá Indito Sí, Indito Verlo Dice Mira, quiero que Practiques en ese agujero Que tiene el árbol Una semana Unos tres días Yo creo Y ya cuando tengas práctica Indito Ya vienes Y ahora sí Cogemos Ah, muy bien Y va Indito A la madre Pasan los tres días Y dice Ya practicaste Indito Ya, ya Indito Ya saber cómo Ándale pues Y ya se empina la morra Indito nos saca Una pinche tablota Ya se mete Un pinche tablazo ¿Qué te pasa Pendejo? Y dice Es que Indito Quiere ver Si no hay hormigas En ese hoyo también Me acordé de otro Me acordé de otro Y también un nindito Que pues tan así En el ranchito Y dice Quiere coger a María Y es que María María así Sustentita Su vestidito María No, cómo Voy a aflojarte Y María le dice No, cómo Crees La María Sí quería Pero pues hacía Y así Semana Tras semana Sin siéndole Hasta que María Aflojó Aflojó María Ya Se levanta Las ocho faldas Que traía María Como matruchca ¿No? Una falda matruchca Se levanta Se la empieza A meter El vato Y la María Así Y luego el otro Pero María ¿Por qué le haces así? Es que me la metiste Con todo de trenza Es el mejor Hasta ahorita Échale Llega un niño Y le dice A su mamá 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 ¿Qué es el humor negro? Y le dice ¿Ves a ese niño de allá? Que no tiene brazos Ve y dile que aplauda Dice Mamá Pero yo soy ciego Exacto Pendejo Ese es el humor negro Ese es el humor negro No puede No El chiste negro Yo no Llega un Llega el hombre invisible Al doctor Vengo a una consulta Doctor ¿Sabe que afuera está el hombre invisible? Dígale que ahorita no lo puedo ver Son chistecitos Y llega con el Doctor Doctor Traigo un hueso afuera Ah Dígale que pase Buenísimo No mames Ese nivel traemos gente Dígale Están Tres enanitos De Blancanieves No sé cómo se llaman No me acuerdo los nombres Pero están Están viendo la tele Y anuncian un Un Como un Este récord guinness No Pues que le vamos a dar Cien dólares Al que tenga los pies Más chiquitos Y dice uno De los enanos Eh Pues yo voy a ir Tengo los pies Más chiquitos No Va al programa Y regresa bien contento Con cien dólares Eh Miren Me gané cien dólares Por tener los pies Más chiquitos Ay Pues Viene el programa No Le vamos a dar Cien dólares Al que tenga Las manos Más chiquitas Dice uno Eh Mis manos Son bien chiquititos Chiquititos Yo voy a ir No Se va Regresa Miren Cien dólares Por tener las manos Bien chiquititos Ya sabes Pa'o Se va a ver Sigue Síguele Y Y lo está Viene el programa Y le vamos a dar El cien dólares Al que tenga El peñe Más pequeño Y lo dice No mames Yo tengo El peñe Bien chiquitito Yo voy a ir Y voy a ganar Los cien dólares No Y regresa Bien Enojado Enojado ¿Qué pasó? No mames ¿Quién es el bibi? Love twist Yo esperaba que dijeras De una mamá Así Yo estaba esperando Estaba Un güey Que En un edificio Vivía en el décimo piso Entonces Este El vato sospechaba Que su esposa Le era infiel Y dice Mata madre Más pinche vieja La voy a agarrar ahorita La voy a agarrar ahorita En la movida Y llega Y sale temprano Del trabajo Llega Llega al hotel Sube hasta el décimo piso Abre la puerta A ver pendeja ¿Dónde está el cabrón este? Dice No ¿Cuál cabrón? Y la vieja encuerada En pelotas Dice No Dice Yo sé que hay un cabrón aquí Y empieza Y empieza a buscar Por todos lados Entonces Ya güey Lo ve Y de repente Ve a un vato Colgado en la ventana No Ese es este hijo Es pinche madre Y agarra Agarra un pinche martillo Y le va a dar En la cabeza Entonces el vato Pues se cae Y haz de cuenta Que Pues este güey Se asoma Para ver Cómo se mata Diez pisos Y voltea Para abajo Y está el güey Así Haciéndole señas De que Chingas a tu madre Dice No güey Pues Me encabrono Y la vento al refri ¿Sabes qué? Ya la cagué Ya la cagué Tengo un chiste Que hace cuenta Que estaba un changuito Y arriba Los árboles Y fumando Que había subido Un árbol En Semana Santa Y se convirtió al chango Era un hombre Que se subió Ah Estaba fumando No me gusta No me gusta Y pues no Había una lagartijita Eh ¿Qué estás haciendo chango? Ah pues estoy fumando aquí ¿Quieres qué? Ah simón Simón Quieres a la lagartija Al lagartija Al lagartija Eh Qué chiste El changuito No es que Se me hace cober la garganta Déjame bajar a tomar agua No simón Güey Dante 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 Eh ¿Qué están haciendo? Ay Fíjate Que el chango Que era inmortal Y está fumando ¿Qué neta? Sí Déjame subir A ver ¿Qué pedo? Dante 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 Ay cabrón No mames Lagartija ¿Pues cuánta agua tomaste? Eso está muy bueno Está muy bonito En mi casa Toda nuestra familia Toca un instrumento Mi madre la flauta Mi hermano la guitarra Mi hermana el piano Y mi padre la viola Órgano ¿Qué le decidimos A tu espacio? No sé Toca el órgano Aliviándonos Aliviándonos Con un chiste Que va El viejito Va con su doctor Y dice Oiga doctor ¿Sabe qué? Si te voy a decir la verdad Es que hay una muchacha Que yo me gusto Es que Siempre que voy a su apartamento Llego a Y ya vamos Y en la primera Y si nada Y se va El segundo Híjole Ya empiezo a batallar más Oiga Y ya para el tercero No me da la fuerza ya Oiga Pues si ¿Tres? Si esto te va a estar En una condición excelente ¿Qué es lo que quiere de mí? Llegar al quinto piso Que es donde vive ella Bueno ¿Sabes qué? Me acordé De un chiste muy bonito Que cuentas tú El chiste mudo El chiste mudo Cuéntanoslo por favor Yo no lo conozco Nomás Quita tu Tu silla Y A la verga Si es Es mudo Actuadísimo Y tienes que Tienes que verlo A ver Si es de contexto El chiste Entonces Vete Yo no lo conozco 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 Está buenísimo No mames Con ese chiste Despedimos esta Esta trifulca Esta bonita trifulca Que pues hicimos para ustedes Especialmente para la gente que le gusta Los chistes Y pues esperemos que Dijera este chiste Porque está muy bueno Y si les gusta esto Esto de hacer chistes Si tienen otros chistes Pues pueden mandarnoslo Y nosotros los hacemos, los actuamos O lo que tengamos que hacer Para que ustedes se diviertan, los disfruten Y es muy bueno Y pues ya saben Suscríbanse, denle like al canal Síganos en facebook, instagram Tik Tok Y nuestro canal de youtube que es el más importante Que es donde queremos llegar A mil seguidores por favor Por favor ayúdennos a seguir Subiendo Y ya saben Nos vemos en El próximo video Gracias Hasta luego Hasta luego Ah no mames Que bueno Que bueno estuvo ese chiste Circe de los huevos ¿Viste? Nos vemos en theuua hh No 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 No